Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza. Continuando con el análisis de los artículos de la Ley de Urgente Consideración sobre los que deberemos expedirnos el próximo 27 de marzo, en este podcast vamos a ver los seis que corresponden al segundo capítulo de la primera sección de dicha ley. Se trata de artículos que refieren a las normas sobre el proceso penal dentro de la sección de la Seguridad Pública. Este verano cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura y cristalina. Viví la experiencia Prolimpio en cada chapuzón. Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales. Prolimpio, especialistas en limpieza. El artículo 18 confiere modificaciones muy pequeñas al artículo 54 de la Ley 19.293. Pero estas modificaciones son consideradas por los impulsores del referéndum como muy delicadas. Estar bien es sentirse bien. Sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam. Bienestar natural. Seguinos en arroba Baitam Bienestar. El artículo sustituye la normativa anterior y amplía de dos a cuatro horas el tiempo máximo que dispone la policía para informar al Ministerio Público de un hecho con apariencia directiva de la que se tuviera conocimiento por una denuncia recibida o por cualquier otro medio. Alejandro Cano. Quienes pretenden derogarlo se preguntan cuáles pueden ser las razones para que un policía no comunique inmediatamente los hechos y conjeturan que podría tratarse de un debilitamiento de derechos o de una relación indebida de un policía con la delincuencia. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín. Un producto Tinkers. El segundo artículo de esta saga es el artículo 21, que refiere a las declaraciones voluntarias hechas por el detenido a la policía. La autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado informándole previamente de sus derechos a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencia y aclarar el presunto delito. De acuerdo al resultado de esas averiguaciones, investigaciones o declaraciones voluntarias, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. Para quienes pretenden derogarlo, este artículo representa más poder para la policía y menos poder para el fiscal. El artículo 22 dio nueva redacción al Código del Proceso Penal en lo que refiere al artículo 189 del 19 de diciembre de 2014. La nueva redacción impone dos cambios. La primera es que durante la dirigencia de registro, la policía, además de poder disponer que las personas halladas en el lugar no se ausenten del mismo, como sucedía hasta ahora, podrá trasladarlas a una dependencia policial por razones de su seguridad. El segundo cambio es la ampliación del tiempo que la policía puede detener a estas personas. El que hasta la LUC era de dos horas y ahora es de cuatro horas. Ambos cambios van en la misma línea que los artículos anteriores de dotar a la policía de mayores facultades y esto es visto por quienes promueven la derogación como una pérdida de derechos y libertades. Este verano cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura y cristalina. Viví la experiencia ProLimpio en cada chapuzón. Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales. ProLimpio. Especialistas en limpieza. El artículo 23 también da una nueva redacción al Código Procesal Penal de 2014, modificando el artículo 190 que versa sobre el registro de las personas. Entonces nuevamente se vuelven a introducir dos cambios que aumentan las facultades policiales. Mientras antes el policía debía registrar a la persona por orden del fiscal o por sí, pero dando cuenta inmediatamente, ahora procede al registro, dando cuenta posteriormente al Ministerio Público dentro del término establecido por las comunicaciones. La segunda modificación que establece este artículo es que anteriormente, previo a la revisación, se lo invitaba a exhibir y entregar el o los objetos buscados. En tanto, ahora se lo combina bajo percibimiento. Las razones que esgrimen quienes procuran la derogación de este artículo van en la misma línea de las anteriores. La pérdida de derechos y libertades y el aumento del tiempo que transcurre entre la acción policial y la notificación al Ministerio Público, que pasa de ser inmediata a las cuatro horas establecidas en los artículos anteriores. En la misma línea se cuestiona el artículo 24, el que da nueva redacción al Código Penal en lo que hace al registro personal de vestimenta, equipaje o vehículo. Nuevamente se introducen dos modificaciones. La primera es la ampliación de las personas a las que se podría registrar, las que ahora incluyen a quienes intenten cometer o se dispongan a cometer un delito, cuando antes se limitaba a los legalmente detenidos o a aquellas personas de las que existieran indicios de que hubiesen cometido o intentado cometer un delito. Y el segundo cambio que agrega es que el registro se puede desarrollar en el marco de procedimientos policiales preventivos, rutinarios y del personal militar. La facultad que se le otorga al personal policial y militar de registrar personas, vehículos, vestimenta, equipaje, sin que se requiera la autorización del fiscal, es la principal razón que plantean quienes procuran derogarlo. Estar bien es sentirse bien. Sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam. Bienestar natural. Seguinos en arroba baitambienestar. El último artículo que se propone derogar dentro del capítulo Normas sobre Proceso Penal en la sección Seguridad Pública de la Ley de Urgente Consideración es el artículo 35. Este artículo incorpora tres delitos a la lista de los que quedan exentos del beneficio de la libertad anticipada. La rapiña, la rapiña con privación de libertad de copamiento y la extorsión. Para quienes plantean la derogación de este artículo, la incidencia de estos delitos entre la población privada y libertad hace que un importante número de estas personas, aún en hipótesis de recuperación durante su reclusión, no podrán acceder al beneficio, haciendo que se incremente aún más la población carcelaria. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín. Un producto Tinkers. En estos dos primeros programas hemos hablado de 14 de los 135 artículos que se pondrán a consideración de la ciudadanía. Y es importante tener en consideración que solamente podremos decir sí en caso de que queramos derogarlos todos o no, en caso de que queramos mantenerlos todos. No existe la posibilidad de elegir dentro de estos 135 artículos. ¿Son todos o ninguno? Presentó ProLimpio. Especialistas en limpieza.